La Casa de los Famosos, Jesús, también se estrena mañana, igual que el Señor de los Cielos. Mañana abrirá la puerta de la casa número 3. Es la versión número 3, ¿no? Empieza otra vez el chiste. Ay, va a estar... Ay, me encanta esto, me encanta. Le empiezan las bajezas, las hipocresías, los escupitajos. ¿Y cómo lo podemos ver 24-7 para estar así? Ay, acuérdate que siempre hay canales piratas en YouTube. No, pero no hay que fomentar la piratería. Pues es que no hay otra manera. Ah, no, pues entonces los lunes y los martes y ya ves que se van a inventar. Pero tú estás en frontera, así lo puedes ver también por el 24-7. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, total que La Casa de los Famosos, temporada 3, recordemos, la primera la ganó Alicia Machado, la segunda la ganó Yvonne Montero, que recientemente se juntaron otra vez, se reencontraron allá en un programa de Telemundo, menos Yvonne Montero. O sea, la siguen mal mirando, ¿eh? No, pero aparte traía broncas con su hija, ¿no? Que la estaba, que la operó finalmente. Ay, Dios. Bueno. Sí, como que ya tuvo la operación tan cuestionada por los demás. Oye, pues mira, La Casa empieza mañana. Ajá. Previamente, durante una semana, se han visto desconocidos. O sea, seleccionaron una cantidad de desconocidos. No famosos. No famosos, que metieron a La Casa y de ahí van a salir dos. Se van a quedar dos, más bien. De ahí se quedan dos, para cuando llegan los otros, que se supone que sí son famosos. Digo, se supone, porque quizá vamos a decir la lista. La verdadera, no mamuchadas, como dice el Charlie. Exactamente. Y entonces, Adamari López entró por parte de Telemundo y por parte del programa Hoy Día. Entró unas horas a convivir con los desconocidos. Pues ahí estuvo mi Adamari. Se ve que mi Adamari todavía le guarda, como Shakira, mucho rencor a Alex. Pues también se subió al show del Shakira, que las mujeres facturan y no sé qué tanto. Se ve que no lo traga a Tony Costa, ¿eh? Porque lo primero que hizo, haz de cuenta, en lugar de que dijera, ay, pásenme una agüita, pásenme un juguito, fue odio a Tony casi casi, ¿no? Nomás porque no canta, sino ya le hubiera compuesto también su cancioncita. Sí, Adamari se ve muy despechada y luego hace años se vio muy despechada de Fonsi también. Le sacó un libro. ¿No te acuerdas? Hizo un libro para hablar de todo el rompimiento con Fonsi. No, pero el libro era de su enfermedad, ¿no? No, el 60% yo lo leí. ¿En serio? El 60% era de Luis Fonsi. Para tirarle a Luis Fonsi. Ajá, que me apoyó, no me apoyó, me llevó, no me llevó. No, Dios mío. Sí, mira, es lo que yo digo. ¿Por qué se enojan con Shakira algunos si realmente todo mundo o escribe un libro, o escribe una canción, o hace algo para desahogarse, ¿no? Sí. Total, que entonces entra y que habla mal de Tony, habló mal de Tony Costa. Dice, porque te acuerdas que Tony había dicho que de alguna manera no es que culpe a la hija, ¿no? O sea, no está culpando a la hija que tuvieron por la separación, sino que de alguna manera la dinámica de la pareja cambió, ¿no? Yo eso es lo que le entendí a Tony, no es que, ay, por mi hija, por mi hija tronamos. No, no, no. Lo que pasó es que Tony decía, la dinámica cambió, esto afectó la relación y nos perdimos, ¿no? Pues total, que la niña se llama Laia, ¿no? Total que Adamari defendió el punto y ella dice, Tony sabe por qué. Tony sabe la verdadera razón de la por qué nos separamos. Es como cuando Martín le mandó el mensaje a Joana Villaviello. Y tú sabes por qué. Exacto. Pues bueno, el bailarín obviamente reaccionó en redes sociales tras percatarse a través de las diversas cuentas de lo que había comentado Adamari López en la Casa de los Famosos. Para empezar, dice él, jamás diría que mi hija fue la razón o la culpable de mi separación porque no lo fue. Estábamos en una conversación, varias personas en la cocina y prácticamente todas las personas coincidían en que eso afecta a la pareja y yo me refería a eso, que es algo que puede afectar y distanciar o enfriarse. Normal que no me acuerde de lo que supuestamente dije porque yo no dije eso así, señaló Tony Costa. Porque además yo creo que con tanto tiempo que estuvo en la casa. Como que cantinfrió mucho, no le entendí nada. A ver, te lo explico. A ver. Él dice que nunca culpó a la hija, que él estaba en la casa de los famosos en la cocina platicando con todos, con Laurita Bozo, pero que sí con Nurka, y él dijo que esta, que el tener un hijo a veces hace que la relación se enfríe, ¿va? Pero que nunca le echó la culpa. A su hija. Exacto. Y que no se acuerda exactamente qué dijo, cómo lo dijo, porque obviamente estuvo, quién sabe, tres meses, ¿no? Pues perdió la noción de todo lo que dijo adentro. Y tiene razón. Pues digo que se va a acordar de cada sílaba. No, bueno, pero ahí están las cámaras para recordárselo. Gracias, Montserrat, por la aclaración. Producer, la hija de Ivonne, todavía no entra a cirugía. Ella dijo en una entrevista que hasta el próximo año verán si ya es posible. Ok, ahí está. Ah. Ha aclarado el punto. Ya ves. Bueno. Te tumbaron el evento. No, bueno. Oye. Gracias por la aclaración. En redes sociales circula esta imagen que vamos a ver en pantalla. Esta imagen casi es verdad. Sí. O sea, es casi sí todo lo que está ahí. Miren. Se supone estos son los integrantes de la casa de los famosos tres. Ahí les va. Arturo Carmona. Sí. Ailín Mujica. Ajá. Juan Rivera. La Materialista. Osmel Sousa. Y Patty Navidad. Ahí paramos porque ellos son los que se han revelado desde hace semanas. Ajá. ¿Vale? Los nuevos nombres está Liliana Rodríguez que yo se las confirmé aquí la semana pasada. Dania Méndez que también se las confirmé que es de Acapulco Shore. Sí. Y aquí empieza el desconocimiento. Aquí empiezan los asegúnes. Madison Anderson. No sé quién sea, pero ahí va. José Rodríguez. También creo que es de Acapulco Shore. Ajá. El Rey Grupero. Oye, que el Rey Grupero anda queriendo demandar a Jorge Carvajal. ¿Por qué? Porque hizo una investigación y entonces como él no salió bien parado ahí, lo quiere demandar. Lo quiere demandar. Ok. Greñudo, gedi hondo. Bueno, Osmariel Villalobos. Osmariel Villalobos también. Pepe Gámez. Es que de veras no los conozco. Nicole Chávez. Está como que quiero. Es la hija de Julio Susa Chávez, ¿no? ¿Qué? Nicole Chávez, si mal no recuerdo. ¿A poco? A ver, ahorita te lo digo. A ver, investigamelo. Pepe es actor, ¿no? Me dijeron que Pepe es muy divertido, que tiene mucho sentido. Sí, es la hija de, bueno, la que está ahí es la hija de Julio César. Ah, pues va. Pues sí va, ¿eh? Aristeo Cázares, que ahorita vamos a hablar de él. Jonathan Islas. Y luego van los dos desconocidos y se menciona ahí a Lorena de la Garza. Lorena de la Garza, la de la hora pico. La que ahora está haciendo un programa junto con Consuelo Duval, de protagonista. La Nacasia o la Nacaranda. Hasta nunca sé cuál es cuál. Bueno, pues Lorena de la Garza, que además es una actriz ototota que hemos visto en Mentiras. Tú y yo la hemos visto en Mentiras. En Ghost. La vimos en Ghost haciendo un personajazo. Es brutal como actriz. Increíble. Brutal. Y aparte canta, canta como Los Ángeles. Qué bonito canta. Pues Lorena de la Garza, aquí va el asunto. Esta es una primicia. Lorena de la Garza no va. No, no va. No va. No va. ¿Sí? ¿Queda claro? Clarísimo. No va. Y lo tengo totalmente yo confirmado porque Lorena estuvo el fin de semana. Esto es público. Lorena estuvo el fin de semana cuando ya todos están recluidos ahorita en un hotel. ¿Ok? Ya todos están en un hotel por cuestión de regla COVID. Aislados. Aislados. Y Lorena estuvo el fin de semana con mi productor musical y el autor de las canciones que yo estoy cantando, Fernando Alatorre. ¿Sí? Ellos estuvieron en Puebla y en las historias de Fernando, ahí andaba Lorena comiendo que si tu pizza, que si tu barbacoa, que si tu... O sea, en lugar de estar encerrada, si es que estuviera contemplada para el programa, anda... Más libre que nunca. Haciendo su vida normal. Sí. Públicamente y no tiene nada que ver con que vaya a estar encerrada. Exactamente. Entonces, Fernando, insisto, yo tengo ahorita una relación muy cercana con Fernando y en sus historias lo publicó. O sea, ahí andaban junto con Quique, que es el hermanito de Fernando. Ahí andaba Quique también, cómele que cómele. Total que entonces Lorena no va, porque además Lorena tiene varios proyectos. Va a hacer nueva temporada del programa con Consuelo Duval, porque fue un trancazo. Les pegó esto. Chamba tiene, chamba tiene. Y va a hacer otro programa, o sea, que empieza en febrero. Es decir, ahorita no, por agenda es imposible. Yo no sé a quién se le ocurrió ponerla ahí, porque en realidad no negoció. Pues porque vende, porque dicen, ah, mira, valore la Nakasia. Es Nakasia, creo que sí me dicen. Pero yo sí ya me enteré quién sí va, y esta también es una exclusiva. O sea, aquí estamos dando dos primicias. Una es que Lorena de la Garza no va, y la otra primicia es que va a Leida Núñez. A Leida Núñez se va a meter a la casa de los famosos mañana. Ella sí va. Ya está. ¿Vale? A Leida no está en la lista. Nadie la ha mencionado en redes sociales. Para que no empiecen a decir ahí, es que lo dejaron o no es cierto. Va a ser como Alicia Machado que la metieron al final. Ajá. Y capaz que gana. Capaz que gana. Capaz que gana. Entonces, en las redes sociales ni se menciona, y en esa lista tampoco está. Esa lista ya todo el mundo la va por oficial. Pues yo les tumbo el evento. Lorena de la Garza, bórrenla de esa lista porque no va. Y agreguen a Leida Núñez. A Leida Núñez en exclusiva. Hoy les digo, mañana entra a la casa de los famosos. Está bueno el chisme. No, está bueno. Qué vale. Para que veas, para que, para que veas Jesús.